¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, ya dicho esto, lo del concurso de Fallout, lo de la pregunta, que os haré en el siguiente gameplay, que para la gente que la acierte, que le regalaré Fallout 76, y bueno, ya me gustaría poder regalar una edición especial de Cyberpunk, sería un sueño para mí, pero tengo que hacer las cosas un poquito realistas, y por eso un poquito con lo que tengo, y de ahí viene, un poco lo del bote de las luciérnagas, de la magia, para poder cambiar ese tipo de cosas y hacer cosas más especiales, que de verdad que me gustaría, vais a ver que soy lo contrario a lo que voy a hacer ahora, ¿vale? O sea, humanamente soy una persona que necesito poco, y en cuanto tengo un poquito más de la cuenta, que a mí me sobra, pues enseguida lo doy, o sea, lo digo de verdad, o sea, que ahora lo que voy a hacer, más adelante, de verdad, no me lo tengáis en cuenta, pero es que en el Starbone no me ha quedado más remedio que convertirme en un usurero, y en un carroñero, y hacer el Excelsior Chamizo, pero todo a su debido tiempo. Vale, bueno, he conseguido las armaduras de Durastel, os lo enseño aquí en el inventario, ¿vale? He hecho muchísimas cosas, tengo un montón de cosas ahí apuntadas en la pizarra, para que no se me olviden, porque ha sido brutal esta semana, aparte de todos los juegos que he estado subiendo, y Terrasy de Neville, ha sido un poco locura. Y claro, o sea, se me han acumulado tantas cosas que digo, venga, tengo que empezar ya a grabar este vídeo de Starbone, porque son muchos cambios, son muchas Soul Rules que os tengo preparados, y sobre todo, muchas cosas que aprender, yo sigo aprendiendo. Bueno, vale, bueno, los materiales, los materiales ya sabéis que los tenéis aquí para refinarlos, después de refinarlos podéis construir esta armadura de Durastel, creo que es importantísimo ahora mismo, en este momento, si habéis ido con esta guía al igual que yo, yo os recomendaría que lo primero os fueseis a un planeta de estos venenosos, que cavaréis y que consiguierais Durastel. Cuanto más cavéis, está claro que cuanto más al fondo lleguéis, vais a conseguir más Durastel, es al principio un poco complicado, pero os voy a enseñar una cosa que os va a solucionar bastante la vida, ¿vale? Y ya cuando tengáis esa armadura, luego ya exploraremos, pero lo primero es la armadura de Durastel. Luego, bueno, pues yo me he hecho aquí una pijadita, os la voy a enseñar, ¿vale? Esto es una chorrada, esto es capricho, que he estado mirando lo de los fósiles, cómo se hace, tengo grabado algunos vídeos para que los veáis. Todavía no he conseguido limpiar un fósil entero para poder hacer unas urnas e irlo guardando aquí, porque ahora que soy rico en Starbone, pues iré ampliando la casa, me iré aquí haciendo mi museo de vitrinas con mis cosas. Aquí tengo mi sistema de seguridad, el estilo Batman, donde tengo vigilados a todos mis inquilinos. Y sí, que sepáis que vuestros comentarios y vuestras, sobre todo, vuestras ayudas, que vuestros consejos, repercuten en Starbone, porque gracias al suscriptor que me dijo que a los NPCs no hace falta que les pongamos en habitaciones muy grandes, ni piscinas, ni grandes lujos, porque nos van a pagar igual, salvo en que estéis en un planeta muy peligroso, a mayor nivel de dificultad del planeta, según me ha contado este suscriptor, pues más píxeles vais a tener. A mí no me va a hacer falta, porque ya tengo todos los píxeles necesarios. Y bueno, como vais a ver, ahora os lo voy a enseñar, pues esa información ha resultado en algo bastante diabólico, sobre todo para los NPCs. Y bueno, vamos a hacer una pequeña cosecha de algodón y de alimentos, que os voy a enseñar unas Soul Rules, que os va a venir muy bien, un consejillo súper bueno, que os va a venir bien para todos los inventarios, para todas las cosas, pero sobre todo ahora para los alimentos, ¿vale? Para la comida, para hacerlo rápido, para conseguir píxeles rápidamente. Algunos ya seguramente estén viendo lo que tengo ahí preparado a la derecha. No quiero avanzar mucho, no quiero acercarme mucho, porque es un poco sorpresa. Además que también tengo un vídeo por ahí que quiero que veáis los primeros. Pues mira, ahora, sería un buen momento, soy del futuro, mientras les enseño cómo... Ay, me he dejado un plátano ahí. Bueno, os voy a aprovechar a comérmelo. Que cómo mandamos un cargamento rápidamente para conseguir píxeles, ponles el vídeo de los primeros momentos de la construcción, que fue una auténtica pasada vaciar todo ese material y volverlo a rellenar, volver a construir este pequeño imperio, imperio para mí y pobre para ellos. Ha sido mucho curro, ha sido mucho curro. Y estoy orgulloso de eso, o sea, estoy orgulloso de haber hecho eso, de haber hecho esta estructura. Lo que no estoy orgulloso es de haberme dado cuenta de algo, ¿no? Que para que unos pocos tengan mucho, muchos tienen que tener muy poco. Pero de esos pocos, vais a ver si os dais cuenta, no os lo voy a comentar. Bueno, esto es con mayúsculas, perdón. Esto es con mayúsculas, ¿vale? Le veis aquí con mayúsculas y veis que vais a pasar las cosas muy rápidamente al inventario. No tenéis que estar cogiéndolas y pasarlas manualmente, que esos son muchos píxeles que perdéis. Y eso no lo queréis hacer. Y bueno, lo que os estaba comentando. Que he dejado, algunos lo veréis, otros no, he dejado muchos detalles. Entonces, dando información para no tener que explicarlo a lo largo del gameplay. Porque quiero ir a por una bola de dragón, a ver si hacemos una misión principal. Quiero enseñaros cosas de los Mets y quiero enseñaros muchas cosas. Por eso, cada uno que vea lo que quiera ver en el Excelsior Chamizo. Y ya he enseñado esto. Creo que por aquí no me dejo nada. Lo miro en la pizarra un momento. Vale, no. De aquí no me dejo nada de momento. Os lo he explicado todo. Y ahora llega el momento. Bueno, vamos a comer, vamos a comer primero. Vamos a comer. Bueno, otra Soul Rules que os dije, que os dije, que no sé si lo han cambiado. Porque cada 2x3 me lo están actualizando Starbón, esta gente de Churlefish. No para de currar, lo cual le agradezco. Vaya, me he quitado todos los alimentos. Y ahora aquí no tengo comida. Pues lo de la luna, que os decía, pues para coger el combustible y para coger todo, ¿no? Ay, ya estáis viendo más de lo que quería. Pues que ha habido cráteres. Ya no podemos ir con el Mets. Porque bajaba con el Mets y es que era increíble el saqueo de combustible que hacía ahí. O sea, tenía para saquear, tenía para vender y tenía de todo. Ahora ya tenemos lluvia de meteoritos. Es muy fácil quedarse anclado en un cráter ahí. También tengo el vídeo por ahí para que os hagáis una idea. Y ya no vale. O sea, ya tenéis que ir a pie. A no ser que encontréis una luna muy, muy llana. Si encontráis una luna así, entonces sí que os va a merecer la pena. Pero si no, no. Bueno, pues nada, voy a aguantar con lo que tengo y vamos a hora del momento, hora de ganar muchos más píxeles con el alquiler de mis inquilinos. Aquí están mis inquilinos hospedados en el Excelsior Chamizo. Creo que más cutre y más suburbial no lo podía hacer. Y bueno, el espacio, como podéis comprobar, hasta aquí, más o menos hasta la mitad, pues yo no lo sabía. De repente llegó un suscriptor y me dijo, tranquilo, Soul... Dios, que no me gusta decirlo de tercera persona. Dios, suena fatal, eh. Suena fatal. Tranquilo que le puedes meter a los NPCs, los puedes afincar ahí que te van a dar los mismos píxeles. Y aquí lo tenéis, o sea, aquí tenéis el suburbio más cutre y más chamizo y más pobre de todo. De todo lo que os hayáis podido encontrar en Starbone. No me siento orgulloso, de verdad, lo lamento, pero es que dan mucha pasta. Y tú, como me vuelvas a dar vendas, tío... O sea, míralo, vendas. O sea, te voy a llevar al bloque del fondo, que lo sepas. O sea, te llevo al bloque del fondo. La próxima, esta es la habitación más deluxe, a los que me pagan un buen alquiler. Bueno, hay veces que me dan hasta 500 píxeles, o sea... A ver, ¿veis? O sea, 250 píxeles, no está mal. Otra cosa que me ha parecido, no sé si es cosa mía, si es percepción... Mira, este me suelta los píxeles aquí. ¿Qué te crees que soy yo aquí? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué te crees que soy aquí? ¿Qué voy a ir buscando el píxel en el suelo la próxima vez? O vas a la habitación o te mando al fondo. ¿Eh? Al suburbio. A las habitaciones ahí contiguas. A que tengas que compartir habitación con 400.000. Así que ya me puedes el próximo día dar los píxeles en la mano como debe ser. Y a mí no me hables de las facturas médicas que tiene que pagar de tu abuelo. No me importa. Soy cruel y miserable. Quiero píxeles. Vamos, abrirme. Llámese este truquito, ¿eh? El de la puerta. Ya me lo sé. Aún así, entraré. Entraré y me voy a cobrar los píxeles. Y si no te arranco la puerta y te la vuelvo a poner. No veas cómo se las apañan aquí para intentar no pagarme la pasta, ¿eh? A ver qué me das. Pico de platino. Bueno, esto se puede vender. No está mal. No está mal del todo. A ver que luego la seguridad. Vienen los murciélagos aquí. Y... Y... Y os atacan. Mirad estos. Apex. Que parece que tengo un fantasma aquí en casa. Lo he mirado. No es un fantasma, pero lo parece. ¿Veis estas viviendas aquí con sus ventanas? Os quito las ventanas, ¿eh? Ahí, 300 píxeles. De momento, hoy, te quedas con las ventanas. Mañana ya veremos. A ver qué tenemos por aquí. ¿Qué tienes tú para ofrecerme? Que tienes una muy buena habitación, ¿eh? Pero es de los poquitos que tiene tele por cable. Te he comprado un regalo. A ver, antorcha. Este se va a la puta calle. O sea, tú el próximo día te vas a la calle. Ahora porque estoy en directo y estoy en gameplay. Y va a quedar mal. Y lo mismo dan ahí a dislike. Pero el próximo día tú te vas a cagar. Me quedo con tu cara. Que lo sepas. Bueno, vamos al siguiente. Es broma, ¿eh? Es broma. Te vas a cagar. Bueno, vamos a la siguiente habitación. A ver qué nos ofrecen. A ver qué tenemos aquí. Vamos, dame píxeles. Que tengo que comprar cosas. Ahí. Hachas rojadizas. Las hachas rojadizas son una mierda. ¿Por qué no se pueden vender? ¿No te dan dinero por ellas? Mira, ya me he estado utilizando el truco de ponerse en medio de la placa. ¿Eh? Que te quites de aquí. Que te quites. Ahora vengo. ¡Ah! Necesito alimentos. Bueno, pues ahora vengo, ¿eh? También una cosa que quería hacer era poner un vehículo aquí. Todavía no sé ni cómo se cogen, ni cómo se sueltan, ni nada. Pero como soy rico ahora, digo, me cojo el vehículo y me lo pongo aquí. Y esto lo iba a alargar muchísimo, ¿vale? Iba a hacer el recorrido con el coche. Iba a quedar guapísimo. Iba a ir cobrando el alquiler. Oye, el problema, que ya con todos estos NPCs, de vez en cuando me pega algún tironcillo que para hacerlo en el gameplay, oye, pues no queda muy bien, ¿no? Y por eso ya, de momento, ya veremos si lo ampliamos, los NPCs. O sea, si ampliamos sus viviendas o no. Ahí también, depende, me lo dejáis en comentarios. Depende también si al final queréis muchos botes de luciérnagas. Y yo os doy muchos botes de luciérnagas. Pues entonces cambiarán las cosas para los NPCs. Y ese Excelsior Chamizo puede que se convierta en un Excelsior Deluxe. Está en vuestras manos. Ahí lo dejo. Así ya no soy yo solo el mala persona. Así vosotros seréis parte, cómplice, en esta aberración que he hecho para conseguir tener dinero. Y por eso os decía, ¿no? Que, bueno, así se entiende bastante bien cómo funciona un poco la economía. Tú sigues ahí, ¿eh? Para no pagarme. Dame la pasta. Dame la pasta o te mando a alguien que te rompa los brazos. Que lo sepas. O sea, tengo un colchón aquí. O sea, este va a ser de los que duerman el colchón el próximo día. Ya lo veréis. ¿Qué ha pasado ahí? Mira, si es que se roban hasta ellos ya. O sea, se roban hasta ellos. Fijaros qué ecosistema he construido. Y este ecosistema funciona muy bien. O sea, funciona muy bien. Pero sobre todo funciona bien para, pues eso, para que unos pocos, pues tengan mucho dinero, ¿no? Y puedan acaparar y acaparar y acaparar y acaparar. Y dentro de esta pobreza, en esta pobreza, si os fijáis, ahí os voy a dar una pequeña vista. Si os fijáis en los líquidos que he utilizado debajo de este Excelsior Samizo, de esta pobredumbre, pues es un poco como la aleja, ¿no? De lo que se puede conseguir. Y claro, de esa pobreza ahora mismo yo, pues desgraciadamente, pues me estoy haciendo rico. Me estoy haciendo rico. O sea, vamos a poder comprar una licencia falsa de piloto para mejorar la nave. Cosa, lo cual me parece horrible, pero os va a venir muy bien en el gameplay, para la gente que no sepa cómo se hace, pues para ver cómo funciona, ¿no? Si os viene bien a vosotros, que les den por culo a los NPCs. Y luego, pues bueno, también es lo que os estaba comentando, que este ecosistema de poco espacio, de suburbio, de subsistencia, en el que es tan difícil sobrevivir. Y no puedes pensar en otra cosa que no sea sobrevivir o ver cómo puedes pisar al lado para poder mejorar tú un poquito. Y bueno, pues funciona muy bien el hecho de ir empeorando las cosas, ¿no? Y irlas haciendo todavía cada vez más feas. Porque si os dais cuenta, en el mundo suele pasar que la gente que intenta mejorarlo, intenta hacerlo un poquito mejor, suele salir muy mal parada. No sé si os habéis parado a pensar en ello. O sea, me das bengalas de mierda. O sea, las bengalas esas de mierda te las puedes meter en el culo, que yo no las quiero. Y luego, pues para la gente que simplemente sigue trepando y sigue, sale de aquí y sigue con la misma dinámica, porque esas dinámicas se quedan grabadas en el alma. Se quedan grabadas en la mente, se quedan grabadas en la manera de ser, sobre todo cuando llevas mucho tiempo haciendo lo mismo. Pues sigues intentando acaparar, sigues intentando hacer acopio. Y esa gente en este sistema, incluso cuando ya sales de ese sistema y subes por escalas, les va también muy bien. Funciona muy bien. Bueno, vamos allá. Vamos a... Dicho esto, ya habéis visto lo que he tenido que hacer. Ahora estaréis viendo, ¡hala tío! Has ampliado la nave. ¿Cómo se hace eso? Pues lo primero, bueno, ya tenemos ampliada la nave. Tenemos este material que podemos romper con el crafting, la herramienta, el manipulador de materia. Por cierto, no sé si he dicho craftear, si he dicho craftear es costumbre. Lo que hemos estado haciendo es farmear. Hemos cobrado, hemos cobrado, hemos farmeado al ser humano. Bueno, al ser humano, a los apes, a los iliot, a todos hijos de Starbone. Les hemos farmeado todos los píxeles y todo el dinero. Que es saquear. Que me lo habéis dejado en comentarios. Muchas gracias. Porque lo tenía ahí. Yo siempre con lo de craftear, yo lo utilizaba para todo. Y bueno, aquí me estoy dando cuenta. ¡Wilson! Wilson, tío. Aquí teníamos un tripulante, Wilson. ¿Qué has hecho con el tripulante que había aquí, Wilson? ¿Eh? ¿Dónde está la caca? ¿Dónde está la caca, Wilson? ¿Qué has hecho con él? Las últimas veces me estaba hablando de cosas muy raras. Yo creo que solo ha comido. Solo ha comido, lo ha matado o le ha hecho algo. O sea, le ha hecho algo al tripulante. No sabemos qué ha pasado, pero volvemos a estar solos en Starbone. En esta nave intergaláctica. Eso sí, ya ampliada. ¿Vale? Y ahora os lo enseño. Tenemos lo primero. Tenemos los módulos de materia. Que están por aquí. Que los tengo que tener por aquí, los módulos de materia. Aquí están seis. Y nos vamos a ir al Outpost para pedir esa licencia. Y luego ya yo creo que sí, que nos vamos a ir a una de las misiones principales. Bueno, os voy a enseñar lo de los Mech. Vaya mierda, que me he equivocado. ¿Qué? ¿Hay algún alquiler más que cobrar? Aquí. Aquí hay uno. Hay uno. Luego vengo. Luego vengo a cobraros. No creáis que os vais a salvar. La pena ya que no me han dejado ponerlos a trabajar en el campo, en el huerto. Porque ya habría sido un puntazo de lo mal. O sea, de la mala praxis. De lo peor que podía haber hecho. Creo que peor no lo podía hacer. ¿Sí? Vale, bueno. Pues antes de irnos a la misión principal. Una Soul Rules que os he dicho al principio. Que algunos diréis. Ah, que se te va a olvidar. No se me ha olvidado. Que es, por ejemplo. Cuando... Si estáis buscando Durastel y estáis viendo este gameplay. Os va a pillar justo cuando estéis ahí en el planeta. Y estéis justo en el fondo. No lo gastéis antes. ¿Vale? Aunque dure mucho. Aquí tenemos. Será aquí, sí. Tenemos el taladro de cobre. ¿Vale? Vale 1500 píxeles. Pero vale cada píxel. O sea, vale cada píxel. Los picos duran muy poco. Se rompen enseguida. Y ya habéis visto que los NPCs os dan un montón de picos. Un montón de este tipo de materiales. O sea, que no os gastéis dinero. Pero en cambio en el taladro, cuando ya estéis en el fondo. El fondo normalmente, a no ser que me haya solo pasado a mí. El material es muchísimo más duro. Y este taladro no veáis como se farmea. ¿Cómo se farmea? Se va a hacer raro decirlo. Me voy a tardar en acostumbrarme. Pero se farmea muchísimo. Vais a poder conseguir muchos materiales. Sobre todo que me estaba esperando. Digo, pues para la gente que se quede. Que muchos a lo mejor se van antes. Pues que sepáis que... ¡Ah! Se me ha olvidado. Se me ha olvidado lo de la granja. Pues vamos a volver porque eso es importante. Que sepáis que tenéis esto en la granja. ¿Vale? Fijaros. Tenemos aquí el detector de cuevas. El detector de cuevas que emite pulsos para medir la densidad de los materiales cercanos. Esto sirve para encontrar minerales. Me da igual los minerales. Luego tenemos uno que es específico. Bueno, os lo voy a enseñar. Os lo voy a enseñar. Vamos a ir... Venga, vamos a hacerlo muy rápido. Vamos a ver lo de los med. Muy rápidamente. Y ya os cuento lo del huerto y esto. Pero vamos, o sea, lo del taladro es importante. Y esto... Materiales en general. Nos da igual que sea cobre, plata, durastel... Porque luego eso lo podemos refinar y convertir en píxeles. Pillarlo todo. Una vez que estoy abajo, además que normalmente suele haber durastel. Y por eso me he pillado este. Porque luego el otro pide unos materiales más especiales. Este es más sencillo de construir. Y ahora nos vamos a los med. No sé si os estoy aturullando con mucha información. Creo que debería irla dosificando, ¿verdad? Venga, pues el próximo día os cuento lo del huerto. Vale. La manera más eficaz de utilizar el riego automático. Es importantísimo lo del riego automático, ¿eh? Y luego también entre las plantas perecederas. Bueno, perecederas de un solo uso. Que una vez arrancadas tenéis que volver a plantarlas. Y las plantas que os van a estar dando producto cada 2x3. Os voy a contar también lo práctico que puede ser hacerlo en línea. Según bajéis, después de cobrar los alquileres. Cuando vayáis a vuestra casa. Qué plantas os viene muy bien. Como la seda, el algodón, tenerlas ahí. Y bueno, muchísimas cosas más. Que parece que está organizado de una manera a lo mejor muy estética. Muy aleatoria. Pero lo he hecho todo con muchísimo sentido. Ya lo veréis. Y sobre todo, siendo lo más eficaz posible. Vale. Porque el mech, una vez que hicimos la misión de los pingüinos. Nos piden los materiales. Y entonces nos podemos ir a la luna. O a esas naves que están gravitando. Y podéis conseguir ciertos materiales. Con esos materiales. Más algunas durastel. Más durastel. Podéis construir este tipo de cosas. Yo, por ejemplo, mi mech ya lo he construido. Os lo voy a enseñar aquí. Aquí lo construís. ¿Vale? Con los planos también. Iréis desbloqueando planos. Esto viene muy bien para las misiones que son nuevas. De esta versión 1.4. Que es la versión en la que estamos. Que de busca y captura. Que esa no creo que nos dé tiempo en este gameplay. ¿Veis? Este brazo. No, este brazo no. Este brazo es el que yo he cambiado. Este está mejorado. Es un disparo, un enjambre. De mini misiles guiados. Este lo he construido. Y el que me venía por defecto. Pues le tengo aquí. ¿Vale? Así es como podéis ir mejorando este met. Que me parece importantísimo. Y ahora ya sí. Ahora ya sí. No me voy a alargar más. Creo que habéis tenido... O sea, os he dado bastantes soul rules. Y creo no haberme pasado en demasiada información. Te sirve si me paso con la información. ¿Vale? Es que como son gameplays de domingo. Y yo hago muchas cosas. Y Star Boom cada vez es más grande. Y cada vez descubro más cosas. Pues las tengo ahí. Siempre estoy. Cuando estoy jugando yo solo digo. Esto se lo tengo que contar. Esto se lo tengo que contar. Esto se lo tengo que contar. ¿Veis? Aquí me habéis dicho al final. Cabroncetes. Que ya me habéis dicho. Bueno, por lo menos no sé. Porque me dijisteis. Que el arma final es de una de vuestras series favoritas. Cuando llegue al final. Sabré que sería seguramente. Porque suelo verme muchos mangas. Si no, pues os lo preguntaré. Y ahora ya vamos con Stead Breacher. Con esa misión de los Ilioth. Que recapitulo un poquito después de todo esto. ¿Vale? Vamos a hacer una pausa. Dejamos atrás todo lo que hemos visto de crafteo. Bueno, es lo del gancho. Lo del gancho. Vale. Antes de nada. Antes de dejarlo todo atrás. Quiero dar muchísimas gracias al suscriptor. De esa cara diabólica. ¿Veis? Es que con los nombres. No me lo sé. Con ese avatar diabólico. Que me dijo lo del gancho. O sea, para craftear. O sea, gracias tío. O sea, gracias. Ha sido increíble. El hecho de ir por las cuevas. O sea, ir cavando en picado. Con el taladro. Y ir cayendo. Y luego utilizar el gancho para ir de lado a lado. O sea, me he dicho el mundo. O sea, pero en un pispás. O sea, en un pispás. Ha sido una locura. He conseguido un montón de materiales. Y un montón de píxeles. No todo ha sido estafar y explotar a mis pequeños huéspedes. Y ahora ya, después de dicho esto y dados las gracias. Joder. Ahora tengo lo de las magias. Bueno, eso os lo enseño ahora. Corramos un pelo, ¿vale? Dejamos atrás todo eso. Si queréis pausarlo. Irlo a similizar un poco. Toda la información que os he dado. Y ahora ya vamos con una bola de dragón. Si os parece. Con la siguiente. Esa era la última pista que necesitamos para encontrar el artefacto Heliod. De los bichos de tres ojos. Que tenemos un suscriptor que juega con ellos. Y bueno. Ah, por cierto. Me encontré una ciudad Heliod. Heliod. Increíble. No podía craftear nada. Si no, es que me lo hubiera llevado todo. Impresionante. O sea, impresionante. Una auténtica barbaridad de ciudad. Me encantó. Me encantó. Bueno. Para encontrar el artefacto Heliod. Ya conseguimos toda esa información. Esas pistas que lo teníamos ahí. Y ahora tenemos que encontrarlo. Vale. Pues ahora nos llevará a la nave. ¿Vale? Ya lo tenemos. Vamos a darle otra vez. Según lo que has encontrado. Parece ser que el artefacto Heliod. Se encuentra en las profundidades del océano. En un lugar llamado la Gran Librería Pagoda. La librería es muy antigua. Debería ser un lugar interesante para visitar. Pues mola mucho. Misión obtenida. Claro. También la armadura de Durastel. Creo que nos va a venir muy bien. He recibido las coordenadas de la Gran Librería Pagoda. Usa el ordenador de a bordo de la nave para acceder a la ubicación. Porque aquí nos vamos a encontrar otro boss. ¿Vale? Vale. Antes de nada. Os voy a enseñar. Aunque si lo he hecho bien. Y he tenido tiempo. Sobre todo si he tenido tiempo. Os habré puesto el vídeo. De cómo hacerlo. El módulo de mejora de la nave. Pero como ya tengo el dinero ahorrado. Lo voy a hacer directamente. Y así pues lo veis dos veces. Y vamos a ampliar la nave. Porque me va a venir bien. Porque tengo. A ver si para el próximo domingo. Me da tiempo. Para construir otra forja. Y todo por duplicado. Y llevármelo. Vale. Vamos a comprar la licencia. Aquí. Vale. Licencia de Cernica la Falsa. Esta es nueva. La primera era el Gorrión. Creo recordar. Vale. Pues 20.000. O sea. Barata no es. O sea. Barata no es. Comprar. Aquí la tenemos. Aceptar. Esta licencia es incuestionable. Auténtica. Visita a Pit Pingüino. Con cuatro módulos de mejora. Para mejorar tu nave. La vamos a aceptar. Y ahora. Como yo ya tengo aquí. Los módulos de mejora. Le visitamos. Y le decimos. Ah no. Perdón. Pit el pingüino. Es este de aquí abajo. No es este de aquí. Perdón. Vale. Tu nave será mejorada en un instante. Los pingüinos siempre hacen. Un buen trabajo. Como me gusta el trabajo de los pingüinos. Vamos. Mis pequeños cracks. Vale. Vamos ahí. Tenemos media hora. Yo creo que nos va a dar tiempo. Vamos a la nave. Que os lo enseño. Vamos a ver como ha quedado. Guau. O sea. Guau. Increíble. O sea. Pepinaco de nave. Spot. O sea. Spot. Gatotrónico. Ya no me acuerdo ni como lo llavé. Wilson. Wilson. ¿Habéis visto el pedazo de nave que tenemos? Vas a poder psicopatear por aquí todo lo que quieras. Eso si no te subo ningún otro tripulante que te lo cargas. Mira. Aquí tengo la camilla de psicópata Wilson. Se me está volviendo loco aquí. Creo que le voy a bajar para la próxima. Le baja abajo. Para que me mantenga raya a los huéspedes. Guau. Bueno. Pues esta es doble. Bueno. 20.000. Lo ha valido. Lo ha valido. Vale. O sea. Cuesta el doble que esta. Que eran 10.000. 11.000 píxeles. Pero es que es el doble. Increíble. Y bueno. Antes de empezar con las misiones y todo. O sea. Me he hecho aquí la nevera llena. Vamos a ponernos bien de comida. ¿Vale? Como os he enseñado. Con las mayúsculas. Con las mayúsculas. Todo comida que nos dé. Aparte de alimento. Nos dé energía. Nos dé potencia. Y nos dé. Pues todo lo que. Todo lo que podamos conseguir. Porque vamos a ir a enfrentarnos un boss. Y no sé cómo era. Ahora mismo no me acuerdo. No sé si era fuerte. Si no. Si sí. Lo que rápidamente. Os lo voy a enseñar. Sobre todo por si sabéis. Si sabéis vosotros. Porque me encantaría. Poder subirlo de nivel. He buscado por todas partes. Os lo juro que he buscado por todas partes. Y no he encontrado cómo puedo subir esto de nivel. Ni con los módulos de mejora. Estos que se dan a. Que podemos poner aquí. La vestimenta para la espalda. Y en los equipos protectores. Por ejemplo aquí tengo uno de salud. Por cierto. Tenía uno de luz brillante. Que era la leche. Era la leche increíble. Y por meterle este. De la salud. Pues se me quitó. No se pueden acumular. Que lo sepáis. Yo lo he aprendido por las malas. Y bueno. Pues he intentado. Estas varas mágicas. Bueno. Os voy a poner esta. Que es más espectacular. Porque está para el tiempo. Fijaros cómo mola. O sea. Mirar cómo mola. O sea. Las esferas estas de fuego. Las puedo utilizar. Me encantaría saber. Si yo puedo aumentar las varas mágicas. Si hay alguna manera. De poder subir el nivel de magia. Porque me pongo una túnica. Y en vez de hacer misiones de Jedi. De la fuerza. De construir y hacer el bien. Pues oye. Hacemos un poquito de brujo. ¿No? Es que es una pasada. Y luego esta. Esta otra. Que lo que te hace es bajar. O sea. Bueno. Perdón. Paraliza. O sea. Bueno. Aquí te hace un agujero negro. Que envenena ahí. Mata a los enemigos. Y luego con este. Con el botón especial. Para que se recupere. Recupérate. Con esto no voy a ir al boss. Porque me cruje. O sea. Me hace un crunch. Pero de los serios. ¿Veis? Con esto los enemigos los ralentiza. Para el boss nos vamos a equipar bien. Para hacer esta misión. No voy a cometer el error de la última vez. Vamos a equipar. Lo primero. Bueno. El gancho me lo voy a quitar. Lo mismo me viene bien. No lo sé. Vamos a equiparnos. Con. Con las vendas. Que los NPCs me han dado muchísimas vendas. Debe ser porque pensaban que me van a dar mucha caña. Que lo sabían. Luego tenemos. El bazooka. Lo vamos a dejar en el 2. Que este es nuevo. ¿Vale? O sea. Me pillé. Este. Que tiene también mucha potencia. Lo que pasa. Bueno. En la nave no pasa nada. ¿Veis? Tiene mucha potencia. Pero. Prefiero. El de hielo. Porque me ralentiza a los enemigos. 29.4. Tiene un poco más. No. Tiene exactamente lo mismo. Así que este le dejamos en inventario. Luego tenemos la espada de Durastel. Que la construí. Que nos va a venir muy bien. Porque tiene este golpe especial. Que fijaros como mola. Y dura bastante. Y nos puede. Creo que nos puede salvar la vida. Vale. La guitarra eléctrica la vamos a cambiar. Si os parece bien. La vamos a cambiar. Ah mira. Aquí tengo un regalo. A ver qué. ¿Qué me han dado? ¿Qué me han dado? Módulo. 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 Manipulador. Me mola. Me mola mucho el módulo manipulador. Vale. Aquí tenemos un módulo de PP. Que aumenta tu salud total. Joder. Esto estaría genial. Si nos vamos a ir a un boss. Este que tiene. A ver qué tiene este. Este no tiene nada. ¿Lo puedo meter a este? A ver. No. Aquí no se lo puedo poner. Ah. Qué pena. Y no tengo otro. Podría bajar ahora a la base. Construirme uno. Porque esta luz no me va a hacer falta. Ir con más fuerza. Pero como vamos un poquito justo de tiempo. Y quiero irme con este gameplay. Y quiero terminarlo con la bola de dragón. No lo voy a hacer. Me voy a arriesgar con lo que tengo. ¿Vale? Lo que sí. A ver. Esta espada la metemos aquí. No lo sé. No lo sé. No me termina de convencer. No. Vamos a poner el Pikachu. El Pikachu. Que tengo aquí un Pikachu. Que lo he capturado al enemigo. Para capturar a los enemigos es muy sencillo. Simplemente les debilitaréis la energía. Y le tiráis la Pokémon Ball. Y entonces una vez que le capturáis. Yo he conseguido este collar. En una de las misiones estelares. Que se consiguen cuando va excavando. Que la tenía prevista. Para enseñaros en el gameplay. Y vamos a hacerla. Lo que pasa que como tenía tantas cosas que contaros. Lo he hecho fuera de gameplay. Eso sí. La he grabado para que sepáis de lo que os estoy hablando. Y no os queréis como. Tío. ¿Qué me estás diciendo? Pues al finalizar esa misión. Que ha sido bastante sencilla. Yo esperaba que fuese más complicada. Venía un collar. Que simplemente lo he equipado. Una vez que tenía la mascota dentro. De la Pocket Ball. Pues lo he equipado con el click derecho o izquierdo. No sé. Probar. Muy difícil no es. Y entonces. Ya no simplemente tengo el bicho este. Que lanza veneno. Que se lo pienso lanzar al boss. Sino que además. Tiene el collar. Que le va a dar más salud. Así que yo creo que ya estamos bastante preparados. En el segundo. A ver. En el segundo. Espera un momento. En el segundo. Vamos a equiparnos el cancho. Pues si nos podemos enganchar a las paredes. Tenemos la bola pegajosa. Tenemos. Vamos a ponernos el fuego en el número uno. Vamos a ponernos también. Ah bueno. Este peto de vestimenta es una pasada. Me encanta. Me encanta. Me gustaría ir así. Pero es que no me da defensa. No me da nada de defensa. Y paso. A lo mejor para algún gameplay. Que simplemente estemos armeando. Pues entonces a lo mejor sí. Pero si no no. Ah. Y el martillo. El martillo. Que mira que crujimiento tiene. De 33.4. ¿Vale? Es más. Lo vamos a cambiar al número uno. Martillo. Vamos a poner el número uno. De la siguiente. Esto se cambiaba con la X. ¿Vale? Para tener dos. Y luego en este. Bueno en este. A ver. Tengo. En este vamos a ponerle los botiquines. Yo creo que así estaríamos bastante equipados. ¿Vale? Y las granadas. Las granadas. O sea. Importantísimas. Hacen muchísimo daño. Joder. ¿Y cuesta el molotov? Si es que me lo llevo todo. Me lo llevo todo. Vale. Estoy equipadísimo ya. Vamos allá. Será un gameplay un poquito más largo. Pero oye. No pasa nada. Misiones. Misiones. A ver. La biblioteca de la gran pagoda. Tenemos. Venga. Se ha calculado que este antiguo complejo isleño. Es la ubicación aproximada del artefacto Elliot. Vamos allá. Mision acá en el capítulo 8. Capítulo 8 de esta guía completa. De Starbone. De Super Saiyan. Aquí. En Starbucket 4K. TV. Lo que me da pena es no ponerle las luciérnagas. Oye. Está tardando un montón. Vale. Pues me da tiempo. Lo que me da pena es no ponerle las luciérnagas. Lo que me da pena es no ponerle las luciérnagas. No. Ok, ya estoy aquí No he tardado nada Si es que no podemos, no podemos Si no, lo mismo me trae mala suerte o algo Vamos allá, pequeñas luciérnagas Dar luz a mi oscuridad A esta noche larga y eterna Qué poético, qué poético me has quedado Esta isla, si es que después de lo que he hecho Esta isla es el hogar de la entrada a la biblioteca La gran pagoda Después de lo que he hecho con los NPCs Necesito un poquito de calor Y de luz, sobre todo Mágica Poquito, no Por lo menos en la imaginación Hay alguien ahí, los sensores de la biblioteca están captando una señal Tienes que ayudarme Te ayudaré, Elliot Lo siento, soy Kyochi Investigando grandes pensadores Elliot Pero estos villanos aparecieron Criminales Criminales Huid por el sótano Atrincherado con un artefacto que parecen querer robar O sea, estos criminales huyeron por el sótano Siento ponerme así Pero por favor, rescátame Abriré la escotilla de entrada Vale Eso sí Tú abres la escotilla de entrada Pero yo no voy a perder la oportunidad de saquear Si es que hay algo que saquear Ranura Diario de Ironbeck Vale, no lo puedo leer Sí Los últimos tres días he estado Bueno, solo quería usar el microondas Los últimos tres días he estado calentando mi comida a las llamas latentes En los barriles de la cubierta de cargo De carga Aunque a decir verdad aún tengo que encontrar una parte de esta gigantesca nave Que no se pueda calificar como cubierta de carga Pero esto le daba sabor a gasolina a todo A lo mejor el sabor a gasolina era psicológico La única manera de saberlo era encontrar el microondas Para lo cual el capitán me había dado indicaciones concretas A través del conducto de ventilación de la galera Pasada la tercera televisión rota a la izquierda donde el esqueleto Pero todo lo que vi cuando llegué al lugar Fue una máquina recreativa que parecía haber sido arrastrada por aceite Tras examinarla, sin embargo, advertí las palabras Palomitas de maíz Grabadas crudamente sobre un botón previamente etiquetado Insertar monedas Supongo que tienes lo que mereces No era una injusticia Considerando que no tenía nada para pagar pasaje Fuera de ese sistema solar Excepto la promesa de ganarme mi sueldo Mejor que la alternativa Prisión, ejecución O algo peor en ambas En ambas, en ambas, perdón Es solo que no esperaba necesitar una pistola Para protegerme de cocodrilos De camino al lavabo Esperaba trabajar junto a un grupo de viajeros Considerando que esta nave es lo suficientemente grande Como para albergar una presa hidráulica Pero pronto descubrí sus únicos ocupantes Que los únicos, sus únicos ocupantes Éramos el capitán y yo Y nuestro viaje a través de la nebulosa Hosebut llevaría semanas Ya que hicimos cientos de paradas inexplicables Para excavar asteroides Y expandir el complejo ecosistema Basura en el interior de la nave A lo mejor había habido una tripulación antes Pensé Antes de los cocodrilos Antes de los cocodrilos Abrí la vitrina y coloqué mi cuenco De perpas crudas dentro Cuando puse el botón Que antes decía insertar moneda Un ventilador chirrió Y un laberinto apareció en la antigua pantalla De tubo Esperé, pero no ocurrió nada Probando lo que quedaba del joystick Descubrí que funcionaba Y movía a mi personaje a través del laberinto Al principio estaba entretenido Porque lo que parecía una distracción placentera Entonces Se tornó En un giro siniestro Cuando descubrí una sombra amenazante Siguiendome por los pasillos Oye Está interesante Está interesante esto Estilo aventura en Lovecraft El laberinto no ofrecía ningún arma Y cuando intenté huir La sombra apareció en la pared opuesta Creciendo cada vez más Solo cuando escuché el sonido en mi barriga Un crujido bajo interminente Bueno, un sonido Un rugir Como el de un viejo bajo presión Un ballo Un banjo Me di cuenta de que la sombra no era digital El rugido del cocodrilo precedía a su ataque Desde el conducto de ventilación Y me di al tiempo justo para acribillar su garganta Con mi pistola A lo mejor unirme a la milicia Stargather Hubiera sido más fácil Reflexioné No tan recompensante Sin embargo La máquina recreativa replicó Repicó Cuando abrí la vitrina Olas de palomitas de maíz Hicieron erupción Y cayeron en cascada en el suelo pegajoso Considerando las circunstancias No había salido del todo mal ¿No creéis? Pues me lo llevo Me lo llevo Para una segunda lectura Más lentamente Bueno, no Realmente no Pero me lo llevo Vale Vamos allá Que no me quería arriesgar ¿Dónde estás? ¡Bola pegajosa! Que bien me viene ahora la bola pegajosa Por cierto, voy a cambiar Vamos a poner De principio También sería buena idea A lo mejor tener un arma De una mano y un escudo Pero bueno Ya será para la siguiente Presión exterior actual De 15 plastales Scanner muestra Que esta estructura Es capaz de resistir Un exceso de 80 Probabilidad de supervivencia Sorprendentemente alta Bueno Pues voy por el tejado Esto sí que no se lo esperan Si hay gente por aquí ¿No? Pues no hay nadie Wow Vale La biblioteca Ha sido algo abandonada Me temo que tendrás Que tomar el camino Más largo Pero puedo ayudarte Puedo monetizar Puedo monitorizar La biblioteca A través de estas Proyecciones holográficas Vale Eso sí Mira Podríamos haber ido así Si no tenéis la bola pegajosa Vale No hace falta Esto no lo puedo abrir Porque si no se inunda Nada Por aquí Los globos cerraquios Estos se podían mirar No Vamos Que no se pueden abrir Abriendo esclusa Vale Muy bien equipado Me disculpo Porque tengas que tropezar En la oscuridad Hay un interruptor cerca No estoy en la oscuridad Ni vosotros Tampoco Dios Me parece Ahí como de estos De teletienda O algo ¿No? Pero no Vale Ey no te apagues No te apagues Que no veo Vale Vamos a mirar Rezaqueamos todos los armarios Y todo como siempre Vale Aunque Vayamos un poquito El gameplay Vaya a ser un poquito largo Da igual Desde el principio Hemos dicho que esto Si va a ser La guía completa De Starbone Super Saiyan O sea Iba a ser por algo Va a ser porque lo vamos a completar Todo Absolutamente todo Han metido mucho Muchas Muchas Pero que muchas cosas Con Con la 1.4 Desde luego El juego es gigante Sé que esta biblioteca Está en mal estado Pero no es maravillosa Tantísimos recursos Miles de años de literatura Arte Y ensayos No estará todo lleno de libros Ahí para leer Como el primero ¿No? ¿Sabías que los textos aquí preceden Nuestra casi extinción A manos de las hordas Floran? O sea que los Floran Son sus enemigos naturales No nos para de aprender En Starbone A ver Esto se podría mirar Estoy haciendo bien Sí Vamos El juego me parece Que sigue estando Por 10 y pico Incluso con la nueva Actualización Que le ha metido Con la 1.4 No creo que haya subido El precio No lo he mirado ¿Vale? No estoy seguro Pero es que O sea Si estáis esperando Algún juego O lo que sea Y andáis así Un poco apurados De verdad O sea Es que tenéis juego Pero para mucho tiempo A lo mejor Si os vais Directamente a hacer Todas las misiones principales A A farmear Todos los materiales Para conseguir Armaduras Armas y todo Lo hacéis más rápido Pero Pero aún así Aún así Sigue siendo un juego Bastante tocho Vale Ahora por donde tengo que ir Por abajo ¿Verdad? Sí Aquí hay algo ¿Por qué no puede abrir eso? Espera un momento No No me la abre No sé cómo se abre Otra vez Vale O sea Vamos a ir a tope de energía Me da igual Gastar vendas Ni Lo que haya que gastar A ver No nos dejamos nada Por aquí No 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 Va a saltar Va a saltar un poquito antes Pero Lo he hecho muy mal ahí Vale Vamos allá Jiji Allí como tengo el El tanque De aire Pues no me ahogo Bueno Bueno pues cosas Recomendables Aconsejables Creo que no necesarias Pero Veniros con el tanque de aire Que también tiene sentido ¿No? Si vais a bajar aquí a las profundidades Al abismal A las profundidades abisales Pues Pues viene bien ¿No? Y luego Pues la bola pegajosa Tampoco puede abrir Pero yo le doy Ah pues mira Si que se puede ¿Qué hay? Vamos a ver ¿Qué es lo que hay? Bueno Mientras abre Vale Vamos hablando con él Pero mira Aquí hay dos cajas ¿Qué es esto? Soporte presurizado Me encanta No creo que lo Que me venga O sea Que lo vaya a utilizar Para Excelsior chamizo A no ser que Como os dije Vosotros Lo tenéis en vuestras manos Queráis que Que lo ampliemos Y les construyamos Unas viviendas Pues Con cierta dignidad Creo que se merecen Mierda No lo he leído Por favor Ten cuidado Estas gentes son matones violentos No lo he leído Porque como pone Que le demos a ley Y no le iba a dar Hasta que lo leyera Bueno Pero vosotros Os habrá dado tiempo Vale Esto lo podemos abrir Vamos a investigar Aquí ya hay gente Pero quiero ver ¿Qué hay aquí? En esta parte En esta parte de la izquierda Más bichos Vale Y eso que el arma O sea Es muy potente Y fijaros Que bien que he vaciado El inventario Esto Esto o sea Esto no lo quiero Que bien que he vaciado El inventario Antes de venir A ver Un momento Que esto con Simplemente aprenderlo No hace falta Que lo tengamos aquí ¿Vale? Vale Eso es que ya lo sabemos Construir Pues esto se queda aquí No nos hace falta Esto no se abre Aquí no hay nada Offline Eje Ahí hay algo Y vamos a averiguar Que es Gracias a uno De nuestros suscriptores Gracias a un suscriptor Que nos dijo Que nos pillara El gancho Que era Que era como Ah Pues es por aquí ¿Y qué? ¿Qué hay? No hay nada Que era como Indiana Jones Como Indiana Jones No sabría yo decirte Si es como Indiana Jones Porque O sea Tampoco puedes hacer ahí Muchas cosas así No puedes coger la inercia Y pegar grandes saltos Pero desde luego Para las cuevas Ha sido O sea Para mí ha sido imprescindible Ha sido alucinante A ver Un momento Que si os puedo dar caña Desde lejos Antes de acercarme Lo voy a hacer Vale Vamos allá Estamos preparados Mierda Vale Pues lo que veo También tienen armas De lejos No me mola Toma ¿Veis? Viene muy bien Porque lo ralentiza Que mal ahí Lo ralentiza O sea Este arma Es De las mejores Yo creo Por esa parte Es de las mejores Vale Venda Vamos Como si nos sobraran Las vendas Tampoco es que nos sobren Cuando vayamos a por el boss Ya lo veréis Que hay aquí ¿Qué es esto? Me está haciendo basura Bolsa de basura Y pena que no lo pueda craftear Porque me lo llevo A ver Que hay ahí arriba Cambiamos a arma No sé si ha abierto algo No lo he visto Toma Vale Os voy a enseñar Cómo funciona La espada de Durastel Es que la espada de Durastel También fijaros O sea Tiene 23,9 Ey Un cofre Un cofre Cómo llego al cofre Cómo llego al cofre Maldita sea ¿Por qué no se abre? Porque esto está abierto Porque esto está abierto ¿Habrá alguna manera De venir después Para cerrar eso? O sea Ese cofre Tiene que contener Algo súper importante Seguro 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 Vale Ya estamos aquí De nuevo La siguiente habitación Está inundada Tuve que nadar a través Creo que tendrás que hacer lo mismo Vale Pues nadaremos ¿Qué problema hay? ¿Qué habitación te refieres? A esta, ¿no? Bueno, pues lo del tanque de aire Obligatorio Obligatorio Vale Utilizo esto como Como antorcha Mira que bien Que va despacio Para no dejarnos nada Por aquí Bueno, tan obligatorio No, porque sí que Os da tiempo Con la franja de aire Que tenéis Os daría tiempo O no O no Daría tiempo O no Ah, aquí tenemos que cerrar Desde donde venimos Claro Para que sea estanco Yo puedo hacer vacío Aquí también Tenéis una esfera Igual que tenéis Esta pegajosa Que por cierto Va más rápido Tenéis Una esfera De agua Así que pasa ¿Por qué no se abre? ¿Hay algo por aquí? ¿Es automática? Sí Es automática Hay que ir por aquí Que tenéis una esfera No sé cómo funcionará Porque yo todavía no la he probado No he caído No he caído Si Si yo vas a verlo Sí que la hubiera pillado Para enseñarosla Pero bueno Oye, por cierto Menos mal Que Que me he gastado la pasta En En el módulo En ampliar la nave Porque cuando morimos Bueno, aquí no No te quedan sin los materiales Pero sí que pierdes Gran parte de tus píxeles Y ahora mismo me dolería mucho Me temo que este es el último holograma Ten cuidado Espero verte pronto Estamos al lado del boss Abrimos la esclusa Esto lo acciono porque sí A ver qué hay aquí Emblema Ilio decorativo Joder Este le voy a poner en casa, eh Este le voy a poner en casa En casa Bueno, en el palacio No, no Mierda 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 Que cagada Ah, ah, ah Toma Tenía Que tenemos Ahora, abrimos ahí He oído un De esos bichos azules Vale, esto no se abre Yo lo voy probando todo, ¿vale? O sea, no me voy dejando nada por aquí Nada Esto lo he mirado Creo que sí Vale, esta vez no voy a cometer el mismo error, ¿vale? A ver, uno Vale, uno, dos, tres Potiquín Sería seis Siete Seis Vale Uno, dos, tres Seis Uno Uno Uno, dos, tres Seis Vale, seis Uno, dos, tres Seis Perfecto Creo que más o menos lo tengo Lo mismo me lío un poco, ¿vale? Toma ahí He soltado el arma Comida Eh, lo que pasa que ahora no puedo comer Te estás acercando al nivel del sótano Mis lecturas están distorsionadas Pero puedo estimar tu nivel de riesgo si lo deseas Lo deseo A ver, hazme una estimación aproximada A ver cómo lo tenemos He oído de esos, eh, cultistas Pero no sé mucho sobre ellos Me pregunto si... Si qué Si qué, Sted Bridger ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué? No te preocupes Los asesinos desconocidos son totalmente tu especialidad ¿Dónde estás tú, Floran? ¿Dónde está esta Floran? Mira, mira, qué bien ¿Cómo se ha encontrado aquí algo? 200 armaduras de hilo Oxidad por los muchos años de abandono Todavía hermosamente fabricada Sí, pero no nos pone cuánto de protección tiene No nos vale Ah, espera Planes de salvamento No los llevamos Eso sí, estos no los voy a leer ahora Porque... Porque va a ser un gameplay de flipar, eh Vale Vale Lo tenemos Me voy a cambiar los cócteles Molotov Me voy a cambiar los cócteles Molotov Porque aquí tengo otra vez el bazooka Sé que en el otro lado también los tengo Bueno, los cócteles Me voy a poner las granadas Aquí ¿Vale? Y el Pokémon me lo puedo poner... No Digo, lo mismo me lo puedo poner también con las granadas Y aprovecho ahí un espacio Tengo miedo Tengo miedo No sé con lo que nos vamos a encontrar ¿Qué le ha pasado rozando? Ok Vale, como nos estamos acercando Vamos a aprovechar Y a coger lo que más tenga Esto Esto tiene... Tiene energía Joder Solo me dan 12 píxeles Miserables Los monjes estos Pues anda que son fáciles de matar, ¿sabes? Vamos a ver Si hay algo por aquí ¿Me ha parecido haber un cofre? No Vale, no hay cofres Ok Pero ¿y por ahí? Por ahí tiene que haber algo Por ahí tiene que haber algo seguro No A ver si llego Genial Vale, suéltate A ver qué hay aquí No me digas ahora que he llegado aquí para nada Pues sí He llegado aquí Para nada O no No sé si estoy viendo ahí Algo No, que va Bueno, pues fijaros Lo... Lo... Lo bien que me ha venido el gancho Nah Qué pena Y por aquí no habrá nada O sea, no me podré meter por ahí No Ah, qué pena Ah, ah No, esto está tan bien tapado Ok Punto de no retorno Vamos allá Ah, qué haces Porque ha cambiado de arma No sé por qué ha cambiado de arma Yo no le he dado, eh Toma Toma Y toma Vale, armadura de Durastel Fundamental antes de llegar aquí No sé por qué me ha cambiado el arma ¿Por qué le he dado la X? Ah, no Porque lo tenía cambiado yo Vale Fundamental, eh Armadura de Durastel Si no, yo creo que esas me habrían crujido ahí Con la que me han dado Vamos allá Uh, eres la marioneta de Esther Así que una vez más estar reunidos subordinados Sabes que esto te ha subido demasiado la cabeza, ¿verdad? Te acompadezco en cierta manera El que esa vieja marchita maneja tus hilos Oh, 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 wow Vale Mala idea Mala idea Mala idea Toma Toma Pokémon No No, ¿qué haces, tío? O sea, le he saltado la espada ahí Vale, ahí no me da Guau, guau, guau Ah Ya no tengo Pokémon Ya no tengo Pokémon Ah, ah, está cansado Aquí te espero O sea Tranquilamente Ah Que difícil es esquivar la bola, eh No Y encima me he quedado sin fuerza No Maldición Esa se la he comido Toma Y toma Dios, quizá te haya subestimado Ya te digo que sí me ha subestimado Menudo crunch Así que esta vez ganas tú Ey de mí Ey de mí Toma Pero es demasiado tarde para detenerlo Lo que ya está ocurriendo Hácelo saber a Esther No hay esperanza ¿Cómo que no? Toma Saber Toma Eh, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Cómo? 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 Pero si le he matado Le he matado Le seguía disparando ahí Bueno, le he reventado Esa mujer Su voz podría ser Tras todo este tiempo Si era una mujer ¿Era una mujer? What the fuck? ¿Era una mujer? What the fuck? ¿Era una mujer? Porque lo decís vosotros Pero si no Estás aquí Lo has logrado Has derrotado a esos villanos Encapuchados Wow, misiónaza Villanos encapuchados Claro que sí Tú también estás aquí Por este artefacto Qué curioso Lo mejor es confiarte A ti En una recompensa Por tu amabilidad Es más seguro Pero Puede ir contigo Este objeto El artefacto Me gustaría saber más sobre él Pues Hombre, por mí Que se venga, ¿no? Vale Llave recuperada Llave recuperada O bola de dragón Recuperada Del auxilio Otra nueva bola De dragón azul Ya la tenemos Ya la tenemos en nuestro poder Ya tenemos dos No sé cuántas nos quedan Bueno Por lo menos ya Le hemos dado un poquito de caña Que aunque sea la serie De Gameplay Super Saiyan De Starbone Y me lo estoy tomando Con calma Sobre todo para enseñar Wow Un montón de príxeles Enseñaros las cosas Más importantes Y sobre todo también Pues que se disfruta mucho Pues hacer también Las misiones principales Diario De arroz Nos Códice Diario privado El líder del culto Casus Este Le leemos en el siguiente gameplay Si os parece, ¿vale? Los grandes pensadores Dicen que La experiencia es la madre Y la sabiduría Seré Alguien muy sabio Koichi Se ha unido Al puesto avanzado Me gusta Me gusta Mucho Espera un momento Koichi No vaya a ser que haya Algo por aquí Que vosotros Eres muy de esconder cosas Vale Pues no hay nada Bueno pues he conseguido Madre mía Para subir este gameplay Me voy a morir Que guapo Esto Que guapo Tesoro trofeos Pero 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 Que dices Esto es de la 1.4 Esto que es Preciados trofeos Entrega artículos raros Para generosas recompensas Tengo 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 para Lazo grande El alfabeto Y tengo Tengo cosas Osea Comprar No artículos Comprar No yo quiero vender Tengo cosas para vender Una guía para Otrucir runas Antiguas Venus de píxeles Osea Que pasada De juego De verdad Que pasada De juego Como me gusta Starbone Espero que a vosotros También Ahora si Osea Me despido Muy rápidamente Deciros Nada Os recuerdo Que en el próximo gameplay Para la gente Para los seguidores De Starbone Que estéis ahí Desde el principio Y también para los que no Tenéis tiempo para ponerlos al día Porque esta serie La emito Solo los domingos Y podéis ver Los series de gameplay Porque no hemos avanzado tanto Si estáis interesados En este Fallout 76 Para la Microsoft Para la Xbox One Vale No vale para PC Según tengo entendido Solo para Para la Xbox One Y bueno Para la gente Que quiera ayudar al canal Pues ya sabéis Abajo En comentarios Os habré dejado Mi correo electrónico Para daros Y llevaros Un poquito De luz A vuestra oscuridad Que bonito No me digáis Que no me ha quedado bonito Nos vemos Soy Salvo y 4K Retrasmitiendo Desde lejos Ha sido Todo un placer No lo mismo Que con Resident Evil A ver pingüino ¿Qué tienes para mí? Necesito un mecha De los guapos Que nos vamos a hacer Una misión De los guapos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!